Muy bien, amigos, estamos en una edición especial, porque es importante que nosotros en este momento busquemos que dilucidar las cosas. Y dilucidar las cosas, en este sentido, significa tener una herramienta más para poder imaginar cómo nos iría en algunas cosas locales, deportivas, y también en cuanto al futuro de nuestra patria. Para ello, hemos invitado, como la segunda parte de una entrevista que desarrollamos, ni bien terminó la primera vuelta y difundimos aquí en Canal 3 de Cable Andino, en nuestro programa de realidades, a la reconocida, vidente peruana, internacionalmente reconocida, Agatha Liss. Agatha, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa especial. Muy buenas noches. Gracias, que los astros te sean propicios. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus seguidores. Muchas gracias por aceptar el estar aquí con nosotros. Y la verdad es que esto es una continuación. Vamos a hablar de algunas cosas locales y también de nuestro futuro electoral. Vamos a ir recordando un poco lo que fue, lo que hablamos, lo que tú dijiste, y que de repente se va a ir integrando con los vaticinios que darás en este especial. Pero vamos a comenzar con algo que nos ha decepcionado así, brutalmente, que es la selección peruana. Tuvo buena estrella, llegó al Mundial, tuvimos una Copa América que parecía que iba a ser para el olvido y terminamos finalistas. Y ahora, en las eliminatorias, en las cosas nos está yendo casi como en los peores momentos de los años noventa. ¿Estaremos bien en las eliminatorias? ¿Tendremos una buena expectación para llegar al Mundial? ¿Nos recuperaremos? ¿O ya no podremos estar en Qatar 2022? ¿Habrá cambio de técnico? ¿De repente nos irá bien en la Copa América o no? Son competencias distintas. ¿Qué cosas ven tus cartas sobre el futuro de nuestra blanquirroja, Agatha? Sí, de verdad. Lucho, con bastante tristeza. No soy especialista en temas de fútbol, pero sí, sobre todo de la selección, siempre estoy informada. Y bueno, imagínate todo lo vivido, todo lo que vivimos cuando Perú fue Rusia, y todo lo que vivimos cuando Perú quedó subcampeón, ¿no? En la Copa América, hasta donde tengo entendido, ¿no? Y ahora parece que el santo se nos ha volteado, ¿no? Y entonces vamos a ver qué opciones, cómo están las cosas para la selección peruana en este momento, ¿no? Sé que tienen partidos que van a seguir, pero acá la pregunta es, como tú me dices, cómo, si vamos a ir al Mundial, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Si nos recuperamos, si vamos al Mundial, si habrá cambio de técnico, en realidad, porque así como va Gareca con un solo punto después de tantas fechas, jugando mal el equipo, ¿qué pasaría si lo cambian, no? Sí, bueno, la verdad no estoy viendo buenas cartas, lamentablemente no estoy viendo buenas cartas, yo espero que esto pueda cambiar, espero que pueda cambiar, y preguntando directamente si Perú irá al Mundial, he estado muy entusiasmada yo también, pero en este momento, en este momento, y espero que esto pueda cambiar, pero en este momento no veo buenas cartas para la selección, no apostaría que va a ir al Mundial de Qatar, no lo apostaría, todas las cartas están de cabeza en este momento, wow, 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 todas, y bueno, espero que pueda haber una luz al final del túnel, pero algo ha pasado, algo ha pasado con la selección, creo que todo este tema de la pandemia, todo este tema de lo que está viviendo el Perú, nos está llenando de mucha sombra, claro, claro, y esto de hecho que la selección no es una isla, no, es también parte del Perú, y de alguna manera creo que está recibiendo toda esta carga negativa, solamente espero que esto pueda cambiar, pero en el momento, en el momento no veo cartas positivas, no las veo. Por lo tanto, tampoco podemos creer que en la Copa América nos vaya bien. A ver, en la Copa América. Son competencias distintas, pues, ¿no? Son competencias distintas. Aquí podría la cosa estar un poco regular, no creo tampoco tan exitosa como la vimos, nos emocionamos la última vez, pero de alguna manera pueden verse un puesto no tan como estamos ahora, ¿no? Al final de la tabla, como dicen, en la ocasión de eliminatorias, pero puede estar un tanto mejor en la Copa América, pero tampoco lo veo ni ganando, ni siendo campeón, ni subcampeón, ¿no? Por ahí un desenvolvimiento regular. Digamos que un baño de realidad, en pocas palabras. Algo así, como se dice en el argot futbolístico. El fútbol tiene mucho de azar, tiene mucho de azar, mucho de suerte, y entonces quiero tener, vamos, de repente cuando pasen las elecciones y todos nos enfoquemos y todos pongamos esa energía, Dios quiera, ¿no? Que eso nos ayude a poder obtener, a poder avanzar. Bueno, pues vamos a verlo, para que no sean las energías negativas en contra de quienes usan la camiseta de la selección, lo que ha hecho que el partido sea un desastre, ¿no? Sí, eso me ha dado mucha pena, de verdad, me ha dado mucha pena que haya gente que de verdad, ahora que lo dices, le echó mucha mala vibra, inclusive en redes, leí por ahí que les deseaban que los goleen, y sí, los golearon, ¿no? Y qué pena que siendo peruanos le deseemos esto a nuestra selección, que no, yo creo que no se debe mezclar una cosa con la otra. Así es, estamos de acuerdo. Mi opinión, mi modesta opinión es que el hecho de que ellos puedan manifestar alguna opinión también por el tema político es una opinión, como cualquier persona ciudadana pueda tener, y eso no debe mezclar las cosas. Por supuesto, estamos de acuerdo con eso, Agatha. Vámonos al plano local aquí en Huaraz, ¿qué te parece? Estamos nosotros necesitando un hospital nivel 3-1, tenemos un nivel 2-2 que tiene más de 50 años y que hasta ahora no se renueva, que ya no da más de hace un buen tiempo, y existen los terrenos, pero hay un entrampamiento en el gobierno regional, hay protestas aquí por esto. Este hospital tiene una carta de intención, tiene una ley que lo declara también de interés nacional su construcción, pero hasta ahora no se ve la luz al final del túnel. ¿Llegaremos a tener nuestro hospital nivel 3-1 aquí en Huaraz? Ya, ok, vamos a ver, vamos a ver. A ver, Huaraz, mi querido Huaraz, gente tan cariñosa, gente tan, tan, tan linda, y gente que tiene, es tan creyente, tiene tanta fe, gente muy buena. Vamos a ver, la pregunta es que si van a llegar a tener este hospital, lo que espera para adelante después de mucho esfuerzo, sí veo que este hospital se va a llegar a concretar. Hay que esperar un poquito, no es tan inmediato como quizá decir, ya va a ser, ponte, no sé, en agosto, en septiembre, de repente ya es para el próximo año, pero sí se va a llegar a concretar lo del hospital. O sea que de repente para el próximo año ya comienzan las obras, y todos vamos a poder, de aquí a un tiempo, contar con este hospital. ¡Qué buenas cartas! Quería preguntarte acerca de las gestiones del alcalde de Huaraz, que estuvo con COVID, ha estado enfrentado a su consejo desde casi el inicio, y el consejo está en este momento con toda la disposición de llevarse bien con el alcalde, pero no sabemos cómo regresará. ¿Va a haber armonía en la municipalidad, o esto seguirá en el rumbo en el que ha venido estando? Ok. La pregunta es que si va a haber armonía entre los miembros ahí en la municipalidad. O el alcalde, ¿no? O si continuará todo igual. Vamos a ver. Están, parecen como que muy encontrados ahí, muy... Bueno, sí, creo que han tenido muchos desacuerdos, pero siento que va a haber un poco que se... Va a haber paños tibios acá, y en bien de la comunidad, de la población, y se van a poner de acuerdo en ciertas cosas, sobre todo porque ante esta situación que el alcalde, de repente, por lo que estuvo mal de salud o algo así, se va a dar como una oportunidad, ¿no? Una cosa así, una oportunidad para que pueda ejecutar ciertos compromisos que ha ido adquiriendo, cosas a las que se ha comprometido. Entonces, se le va a dar como que ese beneficio de la duda, por llamarlo de alguna manera, y teniendo en cuenta que también no estaría muy lejana un cambio de autoridades. Entonces, me parece que va a haber paños tibios y las cosas se van a calmar.